La simulación es la de Julio Hernández López, que fue dirigente del PRI en San Luis Potosí contra el navismo, que nadie le cree su radicalidad, que parece que nada más es pegar con la izquierda para cobrar con la derecha, nada más hay que ver las portadas, las ocho columnas de La Jornada. La Jornada es un periódico pegepeñista, parece que por un lado su línea editorial está determinada por la cartera de Peña Nieto y por el hígado de Andrés Manuel.